Es con la misma piedra, pero ya, ya ya ¿Y con Lupillo no te darías una oportunidad? Con Lupillo a lo mejor ¿Sí? No, pero lo de Lupillo, ¿qué se sabe? ¿Qué le gusta? O sea, a mí no me... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Chloe sacándole toda la sopa a Cristina Y es que le pregunta que si sí tendría o se daría la oportunidad de tener un romance dentro del reality Cristina dice que no, porque ella considera que la mayoría de las personas que están aquí dentro del reality Únicamente buscan tener el romance para permanecer dentro de Y ser el centro de atención, que no cree que sean romances reales Por su parte, Chloe le dice que, de hecho, quien hizo su romance en la temporada número uno Que fue Rafa y Julia, que ellos siguen juntos Entonces, que no es tanto el hecho de que solamente salen dentro del reality Por otro lado está Pepe y Madison, que también están juntos actualmente Y ellos incluso dentro del reality no tuvieron nada, ya fue hasta fuera del reality Pero se conocieron dentro de Por otro lado, Chloe le pregunta a Cristina si entonces sí tendría algo Ella dice que no, que lo tiene muy claro, que no tendría nada dentro de Pero después Chloe le dice que sí, tampoco con Lupillo Dice Cristina que con Lupillo sí se podría dar la oportunidad Pero que no se sabe, que Lupillo pues no saben a quién le gusta a Lupillo Yo creo que sí le gusta a Cristina Incluso Chloe se lo recalcó ahorita Que él se quedó picado el día que le cantó Lupillo Rivera Esa serenata y le dio ese beso en el cachete Entonces desde ahí como que dejó marcado Que hay cierto interés sobre Cristina Y por otro lado, Cristina le dice que no se sabe Que Lupillo puede que tenga a alguien afuera No ha descartado que no le gusta Entonces puede que se dé un romance ahí entre Lupillo y Cristina Solo es cuestión de que Clovis vaya y le cuente esto a Lupillo Que Cristina sí tendría algo con él Para que comiencen a hacer su romancillo Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video